Hizo cambiar totalmente a un hombre que parecía no tener remedio. No cabe duda que el corazón más endurecido por el pecado puede alcanzar su liberación cuando se atreve a pedirla con humildad. El reino está a la disposición de todos los que lo piden y convierten su corazón. El que consiste en la salvación que este pecador alcanzó de Jesús en gozar de la felicidad eterna. Los dos ladrones con las mismas posibilidades de ser salvados, pero solo uno lo aceptó. Por tanto, la salvación no se alcanza por estar a la derecha o a la izquierda de Jesús, sino por tener humildad y confianza. Reflexionemos.